Música Música Hola, somos Puente de Dragón, Grieta de Ríptel y Arboleda de Cainz. Para empezar este programa de radio os vamos a contar la historia y curiosidades de nuestros clanes. Música Empezamos con la Arboleda de Cainz. El nombre de nuestro clan proviene de una antigua leyenda que cuenta que una joven se escapa de casa debido a la muerte de su padre, ya que la madrastra no la quería. Al huir al bosque la joven se encuentra con un poblado que había sido arrasado por el ejército de la madrastra. La joven decide aliarse con el poblado para acabar con la madrastra. Finalmente lo consigue. Y pasamos con el Puente de Dragón. Nuestros valores se basan fundamentalmente en el honor, la valentía y la lucha por lo que quieres y sueñas. También nuestro estandarte es un dragón representando todo aquello. Pasamos con la Greta de Ríptel. Nuestro estandarte es un huevo de dragón simbolizando el cuidado de los pequeños y que en la Greta de Ríptel todos nos respetamos. Esperemos que hayáis aprendido algo. Os dejamos con los comentaristas de fútbol. Ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres yo te ayudo a levantar la dicha de suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar. ¡Hola a todos! Buenas tardes. Soy Álvaro Lama y me acompañan en este precioso clásico entre el Ragnar Fútbol Club y el Real Hallarsson Club de Fútbol... Raúl González, Nacho Camacho, Claudia Herbia, Jorge Corrochano, Marcos Valdini. ¡Comienza el partido! Los dos equipos están muy concentrados a pesar de que son los dos primeros de la liga Viking-Kaisa. ¿Cómo lo ves, Camacho? El partido está muy igualado, pero he de decir que al Real Hallarsson le cuesta mucho llegar a la puerta, ya que el Ragnar Fútbol Club tiene una gran barrera defensiva. Pero cuidado con ese despiste defensivo y... ¡Gol! ¡Gol del Ragnar Fútbol Club! Aquí se acaba la primera parte. Os dejamos con los anuncios. ¿Por qué a mí? Si soy una chica como cualquier otra. ¡Me siento seguro! En Viking-Amst compramos tu hacha, 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 compramos tu hacha. Y mientras disfrutas del partido, no te apetece una Coca-Cola porque en el Mercadona hay dos por uno. Y disfruta de tu Coca-Cola. ¿Y sabías que en Viking-Amst compramos tu hacha, 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 compramos tu hacha? Volvemos al partido. El Real Hallarsson cambia el estrategia realizando varios cambios en el equipo. Así entra, así es. Entran las Valkirias y los Genjerges al campo para ver si mejoran ese resultado. Un partido muy equilibrado. ¿No? Exactamente. Hay muchos ratos de dominio para un equipo y otros para otros. ¡Y se va a acabar el partido! ¡Y vamos con 1-0 en el marcador! ¡Pero, espero! Ragnar y la Gerza se van de uno, se va de otro. Ragnar solo frente al portero a Hallarsson. Se lo pasa la Gerza y... ¡Gol! Gol, 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 golando del insecto la Gerza. 2-0 para el marcador. Final del partido. El Gerza FC se convierte en el nuevo campeón. Cuenta en este cuento y bailar con la felicidad desnuda Cada momento sin hacer caso al punto No hay de lo que dice Sean todos bienvenidos a la sección Miedito para el Cuerpito Vamos a dar la conclusión de la historia de los anteriores programas Las niñas huyendo aterrorizadas con la única opción Deciden entrar a la cabaña número 3 Se dispusieron a abrir la puerta Observando en el interior un nido de gamusinos gigantes como Epeople Quienes se dispusieron a atacar a las intrusas de manera hostil Ellas, temerosas por su vida, intentaron salir de la cabaña Desafortunadamente, solo una consigue escapar de las garras de sus agresivos atacantes Huyendo despavorida a la salida principal del recinto En la puerta se da cuenta de que se vislumbra una sombra enorme Que era el don señor jonde Haraldson La cual la atrapó y la arrastró a las profundidades de la verde Del susto la niña se despertó y se dio cuenta de que era un sueño En ese momento, entra un monitor a la cabaña y dijo ¡Chavales, toca lavar perolos! Del nido, la niña hizo un grito agonizante de dolor ¡Aaah! Fin Buenos días, os queremos presentar una nueva sección llamada Vicky's Radio Awards Consiste en premiar a los mejores en cada tema que presentamos en el campamento Primera categoría, la mejor caída Los nominados son El sueño de Manu Cardiel Carlota y su farola Y Alberto el caballo Y el ganador es El sueño de Manu Cardiel Segunda categoría La mejor estrategia Los nominados son Los ST con sus pañuelos en la caza El peñón de sol Protegiendo el tótem y luego atacando Y por último, la arboleda de Cainz Que no les hace falta a capa de invisibilidad El ganador es La arboleda de Cainz En la tercera categoría, la mejor frase Los nominados son Tote con Estos esclavos Aroa con su frase Ayudar a los pequeños Y Nacho con su frase El miope ha conseguido la última runa Y el ganador es Aroa La cuarta categoría El mejor momento Los nominados son La noche de Uppsala y las cuatro máximas Acusación a Juan en la invocación de Fentri Y la última, la canción del moco de Celia Y el ganador es La noche de Uppsala y las cuatro máximas Quinta y última categoría La locura más locura Los nominados son Lara Pelo con jabón de manos Nerea Escondite en la nevera Oscar Al agua patos Manu Desayuno variado Pablo Refregada Frank No pilla como maquillaje Y el ganador es Nerea con su escondite en la nevera Felicidades a todos los ganadores Y damos paso a la próxima sección Somos béquinos muy fuertes, valientes y unidos Tenemos dos escudos Jumadas pulidos Cuando estamos juntos te juro No nos faltará Somos un mente de diez En la batalla Nunca hemos sentido Un miedo tan grande Ni al condenio Ni alquí Valkirias salvajes Gracias a Odín Somos adultos Lo tenemos todo Pero ¿Y el miedo pa' cuándo? 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 Esa gueta a mí me gusta la arboleda A mí me gusta ese puente A mí me gusta que le gusta un vikingo Gueta de Rippen Arboleda de Cainz Puente de laón ¿Y sabías que en Bikin Arms Compramos tu hacha 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 El miedo pa' cuándo? He pa' cuándo? Y la vida sin tocar suelo ¿Y la vida etapa? ¿Y la vida etapa? ¿Y la vida etapa? ¿Y la vida etapa? En el momento Muy cerca del cielo La felicidad En este cuento Y bailar Con la felicidad desnuda Cada momento sin hacer caso al cuento No hay de lo que quites